Cuánto chisme, cuánta corrupción, cuántos bochornos se ven a diario. No acabamos de terminar el caso Antipulpo para pasar a la Operación Coral, después pasamos al desastre de la Lotería Nacional y como si esto fuera poco, continuamos con el diputado narco, sí, el diputado narco, Miguel Gutiérrez, quien el día de ayer fue detenido en el aeropuerto de Miami. Ahí está diputado por el partido revolucionario moderno Miguel Gutiérrez, amigas y amigos. Un caso que ha estremecido la opinión pública el día de hoy, este caso ha estremecido la opinión pública y también este caso ha querido confundir la opinión pública porque se han dicho muchas cosas cuando el caso apenas comienza. Bueno, las investigaciones habían comenzado antes y comenzaron a materializarse cuando este fue apresado en el aeropuerto de Miami. Pero a partir del apresamiento se ha querido decir de todo, se ha querido decir que él era miembro del partido de la liberación dominicana, esto ha sido desmentido por el secretario general del PLD, Charlie Mariotti, bueno, se ha dicho de todo en este caso porque cuando usted tiene un problema en la vida, cuando usted entra en desgracia, nadie lo quiere, nadie te quiere, el que tiene problemas hiede, sí, es como que repele el que tiene algún problema. Mientras estás en las mieles, mientras eres útil, eres querido por todos, pero cuando tienes un problema, nadie te quiere, nadie te quiere. Y este caso, este diputado deja mucho que desear porque también abre muchas preguntas, deja muchas interrogantes. Entonces, amigas y amigos, y es sobre todo un escándalo, es un escándalo para esta gestión gubernamental del presidente Luis Abinader. Bueno, se dice que del diputado ser culpable, en el caso hipotético de que se pueda comprobar su culpabilidad, este podría, este podría hasta purgar cadena perpetua, amigas y amigos, este podría purgar hasta cadena perpetua. Y es posible por los terribles cargos de narcotráfico que se le imputan, amigas y amigos televidentes. Por ejemplo, a este legislador, de acuerdo a la acusación formal que pesa sobre él por presunto tráfico de drogas, este es acusado de tres cargos en Estados Unidos. Según una comunicación en el portal web de la oficina del fiscal del Distrito Sur del Estado de Florida, el diputado Miguel Gutiérrez es señalado de conspiración para distribuir cocaína sabiendo que sería importada a los Estados Unidos. conspirar para importar cocaína en ese país y conspirar para poseer con la intención de distribuir la citada droga. Amigas y amigos televidentes, son cargos, son cargos sumamente cuestionables que hay que analizar porque dejan mucho que pensar, dejan mucho que pensar y enloda, y enloda, amigas y amigos, y esto enloda la imagen de una u otra forma de este gobierno, que es un gobierno diferente, un gobierno que viene a luchar contra la corrupción administrativa. Bueno, surgen grandes interrogantes en el caso. La primera que me hago yo es, con el apresamiento de este diputado, primera pregunta, ¿se declarará culpable? Esa es una interrogante. ¿O dará información a cambio de reducción de la pena? Amigas y amigos. ¿Se declarará culpable o dará información a cambio de la reducción de la pena? Esa es una gran interrogante que nosotros nos hacemos. Si se declara culpable, si se declara culpable, en Estados Unidos existen ciertos mecanismos que tiene la fiscalía y el Ministerio Público de negociación con los imputados. cuando el imputado está convencido de que él efectivamente es culpable. Usted puede declararse culpable para conseguir una mejor sentencia, pero también usted puede a cambio de facilidades de una reducción significativa de la pena, usted también puede delatar y meter al medio a todo el mundazo. Usted tiene esas dos opciones. Bueno, él tiene esas opciones allá en Estados Unidos y otras, pero esas opciones ponen a mucha gente nerviosa. Desde tempranas horas de la mañana se ha estado especulando, y así lo externó el periodista, el doctor Ricardo Nieves, que desde ya hay 25 órdenes de extradición para funcionarios, para funcionarios y empresarios. Esto sale a relucir partiendo del apresamiento de este diputado, partiendo del apresamiento de este diputado, amigas y amigos. Y yo me pregunto, yo me pregunto, ¿Cómo es que en este país no se investiga la gente? La declaración jurada de este legislador aparecía con más de 126 millones de pesos. Y se dio a conocer que tenía propiedades en Estados Unidos, que tiene capitales que rondan los 3 millones de dólares. Aquí, o ya se ve con normalidad el crimen organizado, el lavado de activos, o realmente no existe la intención clara, sincera y verdadera de una lucha contra la corrupción, o estamos ante una lucha contra la corrupción, focalizada. Uno de esos puntos tiene que ser, porque aquí se le ha perdido el respeto al dinero, aquí cualquiera te declara 100 millones de pesos y todo pasa normal. Personas quizás sin trayectoria, sin abolengo, que no vienen tampoco de familias, de alto nivel, y aquí todo pasa normal. Si ese legislador no comete el error de ir a Miami, hubiese pasado un gran tiempo siendo legislador, porque ustedes saben que los legisladores gozan de inmunidad parlamentaria y solamente pueden ser arrestados, solamente pueden ser encarcelados en flagrante delito. Solo en esas condiciones especiales, incluso no van a los tribunales de derecho común, sino que tienen privilegio de jurisdicción. Es decir, que hubiese sido muy difícil procesar a este legislador, y mucho menos si está dentro de la legislatura. Entonces, tuvo que salir del país para que pudieran apresarlo y pudieran procesarlo, porque además es una táctica que utilizan muchos delincuentes de Coyo Blanco, muchos, para blindarse, aspiran a puestos políticos, sobre todo, a ser legisladores para obtener la inmunidad parlamentaria, y así blindarse. Pero en el caso de este legislador, tenían al parecer mucho tiempo detrás de él, le estaban dando un seguimiento muy especial, se le estaba dando un seguimiento muy especial en este caso. La pregunta es, ¿él es el único culpable o ustedes creen que hay otros que pueden caer también? Hago la pregunta porque con el caso de César el Abusador, narcotraficante dominicano que fue apresado en Colombia y que duró años siendo narcotraficante y haciendo ese multimillonario, aún nadie de cierto renombre, nadie de peso ha caído. La interrogante es, en este caso, ¿ustedes creen que puedan caer otros? ¿Que puedan caer políticos, que puedan caer exfuncionarios, que puedan caer funcionarios actuales o que puedan caer empresarios? Realmente, si este señor no hubiese salido del país, ustedes creen que pudo haber sido procesado, aquí, porque ahora se le quiere atribuir y reconocer la supuesta gran labor de la Dirección Nacional de Control de Drogas, la supuesta colaboración con la DEA en el país. Una supuesta colaboración. Yo eso no lo entiendo. Yo les puedo ahora a ustedes, sin tener una bola de cristal, que si él no hubiese salido del país, hubiese estado aquí, todavía estuviese disfrutando de su privilegio de jurisdicción y de sus atributos como legislador. Ustedes pueden tener esa idea clara de que eso hubiese sido así, de que eso hubiese sido así. Ahora solamente nos queda esperar. solamente nos queda esperar.